La meta, como ya les decía yo, es de un millón de créditos y hoy ya vamos más allá de la mitad. Ayer ya anunciábamos que estábamos muy cerca de la mitad de la meta. Ese medio camino ya lo rebasamos, estamos en 641 mil 972 beneficiarios, eso nos lleva a un 64 por ciento. Ahora, ¿eso cómo se distribuye en términos de los giros de los negocios de aquellos inscritos en el Censo de Bienestar? Bueno, también un 62 por ciento está en el sector comercio, es decir, ese micronegocio su actividad fundamental es la venta de un bien, la venta de un servicio. También incluimos talleres y fábricas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!